Charlie Sheen quiere salvar a Lindsay Lohan, pero ella no se quiere dejar. Charlie ha desarrollado un cierto cariño por la estrella pelirroja desde que ambos filmaron la película Scary Movie 5. Desde entonces, cada vez que Lindsay se ha encontrado entre la espada y la pared, ahí viene Charlie actuando como su héroe. El ejemplo más claro y el más caro fue cuando Lindsay descubrió que debía muchísimo dinero al servicio de recaudación de impuestos de los Estados Unidos. ¿Pero qué hizo Charlie? Le firmó un chequecito por $100,000 y se los regaló. ¿Y qué hizo Lindsay? Se le olvidó decirle gracias a su mentor. Ay, Dios mío. Bueno, llegamos al presente. Charlie recientemente estuvo hablando con TMZ y él le dijo, Me siento conectado a alguien como Lindsay. Ella claramente necesita una guía, no importa si ella lo admite o no. Ella puede seguir yendo al club con sus mal vestidas amigas o puede enfocarse en mis consejos, consejos de alguien que ya ha atravesado esos problemas. Pero de acuerdo a los amigos de Lindsay, ella dice, ni te lo pienses, Charlie. Parece que Lindsay se siente sentida de que Charlie hable de ella a los medios de comunicación y aunque ella se siente agradecida por su ayuda, ella no quiere convertirlo a él como su mentor. ¿Qué piensan ustedes? Ay, Dios mío. Yo soy Miriam Isa con sus noticias diarias y no olvides de suscribirte a Clevver TV para más chismes.